¿Por qué no han de saber que te amo vida mía? ¿Por qué no han de decirlo, si fundes tu alma en el alma mía? ¿Qué importa si después, me ven llorando un día? Si acaso te preguntan, diles que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando quimera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando quimera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera De mí hasta que muera Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!